Gracias. 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 Hi, everyone. We're going to have a class in two minutes. Oh, where's my background? Yeah. Gracias. Gracias. Hi, everyone. Let's start with our class, right here. Me escuchan? It's the turn. Excellent. And just give me one moment, I'm putting up with here my background. Well, let's start with the class like this. Nice to see you. Mucho gusto en verlos de nuevo a la mayoría y otras caritas nuevas que puedo ver por acá. So, welcome to the class. Right. Now, let me just go ahead and check this out. We're going to also hold the attendance in one moment. Right. Vamos a ver la asistencia también. Give me one second. Oh, aquí está. Ah, pues sí. Vamos a ver. Un segundo, que esto sea desconfigurado un poquitín. Me avisan si me escuchan bien o si tienen algún problema escuchándome. Just let me know. Okay. Okay, there we are. Okay, so we're going to start here with today's class. Welcome to the majority of you. Right. We're going to call the attendance. I have here Ana Alicia Valle de Molina. Ana Alicia Valle. Are you here? ¿Está usted aquí Ana Alicia? Brenda Yamilete Estrada Torres. Presentate, sir. Cecilia Beatriz del Carmen. Cecilia Beatriz del Carmen Cepeda Soto. Daniela María Ramos. Ramos. Edwin Leonel Ordóñez Velázquez. Pleasure to be here. Thank you. Thank you. Okay. Fatima Johanna Tejada Candelario. I'm here teacher. Gerardo Antonio Colocho Cordero. Aide de La Paz Santos Vásquez. Jair Adonis Martir Molina. Jonathan Alexis González Torres. Presentate, sir. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Juana Cristela Eucera García. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches Juana. Karen Janet Cruz Valiente. Carla Susana Mena Valencia. Not there. Not there. Katia Carolina Parada Trejo. Marina Vanessa Vásquez Romero. Miriam Arely Romero Luna. Sandra Marisela Cepeda Alfaro. Santos Alberto Chica Suárez. Teresa de Jesús Ramos Santos. Presente teacher. Verónica Esmeralda Martínez Dueñas. Presente teacher. Thank you, Verónica. Okay. Very good. So we're gonna go there. Right. And we're gonna start here. Right. Bienvenidos a todos y todas a la clase de inglés del módulo 2. Me voy a presentar con ustedes rapidito. Right. Para este módulo de inglés. Right. Este es el curso de inglés para el trabajo. Este es el Beginners 2. Como le decimos. El Basic Model 2. Y va a estar impartido por mí. Silvia Marisela Ramos Ramos. Right. Este solo es un poco de información. Ya la mayoría me conoce. ¿Verdad? Pero siempre en inglés corporativo estamos tratando de que ustedes conozcan qué es lo que hemos hecho. Qué es lo que hacemos por cada uno de ustedes. Día con día. Y cómo hacemos para mejorar. ¿Verdad? Entonces me presento un poquito aquí con información acerca de lo que he hecho. De lo que hago. Y bueno. También les quiero comentar. Solo para recordarles a los que ya estuvieron conmigo en el módulo 1. Los requerimientos o requisitos que se deben utilizar. O que se deben cumplir cuando estamos en clase. Primero. Nombre completo al conectarse a la plataforma. Cuando decimos a la plataforma estamos hablando de Zoom. Pero entonces tenemos que tener nuestro nombre completo. Yo no puedo tener mi nombre completo porque soy de profesor. No porque tuviera ahí toda mi información. También. En el caso de que estuviera aquí algún oyente. Aunque creo que en este grupo no hay. Pero en el caso de oyente siempre debemos agregar la palabra oyente al final del nombre. Por ejemplo. Por ejemplo. Si dijéramos. Brenda y Amelete. Estrada Torres. Oyente. ¿Verdad? Pero esos no son los oyentes que a veces. Digamos. Ustedes tienen mucho trabajo. Y no. No pueden estar totalmente pendientes de la clase. ¿Verdad? Son otro tipo de oyentes. Así que no le pongamos atención a eso. Cámara encendida durante toda la sesión. Es bien importante que mantengamos nuestra cámara encendida. Vamos a minimizar el sonido ambiente lo más posible. Como ustedes pueden ver. No hay mucho ruido donde yo estoy. Pero si en dado caso hubiera ruido. Debemos estar pendientes de que. De tratar de evitarlo. ¿Verdad? Luego tenemos acá. Participación activa en clases. Eso es bastante importante. Debemos estar participando en clases. Lo más que podamos. Un segundito chicos. Un segundo. 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 Sorry, si no se nos apaga la computadora. We need to go ahead and participate actively. Debemos participar de forma activa en la clase. La mayoría que ya trabajó conmigo sabe que no pido voluntarios porque si no, no participamos. Entonces la participación activa no se preocupen porque yo lo voy a hacer participar, como siempre. Right? So don't worry about that. Luego seguimos acá con información importante que debemos tomar siempre en cuenta. Asistencia al cien por ciento de las clases. Right? La asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa. Por eso les he dicho, si no participamos, es como después estudiamos la clase y se aportan y esto me gusta eso. ¿Verdad? La asistencia se va a tomar tres veces o en tres ocasiones durante la clase, a las ocho, a las nueve y a las nueve cincuenta y cinco. O al final de la clase prácticamente. Al inicio, al medio y al final. Se tomará como válido al escuchar al participante decir presente o present y que tenga la cámara encendida. Si usted dice presente, no tiene la cámara encendida, pues no cuenta. Todos los días van a ver sesiones uno a uno en las que nos quedamos después de la clase. En dado caso que alguien tenga alguna pregunta, cada participante va a ser asignado con diez minutos a partir de las diez pm cuando terminamos nuestra clase. Nadie más se puede quedar, solamente la persona con la que vamos a tener la clase. Esos diez minutos de aclaraciones, para dudas, para cualquier cosa que ustedes quieran preguntar relacionadas con la clase de inglés o con el SAPOR. Si es una pregunta administrativa, vamos a tomar nota y luego la respondemos. Y como ustedes pueden ver acá dice, permisos no disponibles. Lo cual significa que en este caso, aunque ustedes manden que miren Silvia no puedo participar o no puedo entrar porque tengo mucho trabajo. Yo no estoy utilizada para darles permiso a ninguno de ustedes. Pero entonces prácticamente sí les voy a dar su mensajito. Van a ver ahí que lo vi. Pero no les voy a responder nada porque no hay permiso. Ok. Y luego seguimos acá con fechas importantes. Evaluaciones. ¿Cuáles son las evaluaciones? Es necesario tener el ochenta por ciento en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Si estamos viendo el ochenta por ciento, quiere decir que dejó el curso. Entonces lo bueno es que nuestra plataforma está diseñada de tal forma que no es tanto como punitiva, sino que es de aprendizaje. Usted realiza las actividades y si en dado caso usted sacó cero, un cero por ciento, lo cual es muy imposible. ¿Verdad? Usted puede seguir tratando hasta obtener la, la, la ponderación que se necesita. Todas las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que se registran enviados a por semanalmente. Quiere decir que comenzamos viernes, nuestras tareas deben estar completas el jueves. Ok. La fecha límite para terminar el examen, el examen medio o examen parcial es el viernes diecisiete de septiembre antes de la medianoche. Y la fecha límite para terminar el examen es el viernes uno de octubre antes de la medianoche. Ok. Estaba listo. Y el manual puede ser descargado de la plataforma. Ya me había contado administración que ya les enviaron el manual a través de WhatsApp, pero si no lo tienen, el manual del libro completo, yo se los puedo reenviar al WhatsApp. ¿Verdad? O lo pueden descargar de ahí. También no se utiliza material de terceros, es decir, otros libros, sino que material que hemos trabajado en Inseport anteriormente. ¿Verdad? Y bueno, en cuanto a la plataforma de Zoom, por favor, mantener el botón de silencio. Si usted tiene el botón abierto de su cámara, pero hay mucho ruido, yo se lo voy a apagar. Entonces, por favor, manténgalo apagado si usted no está participando. Si quiere participar, por favor, enciéndalo también lo antes posible. Cuando nos vamos a trabajar en equipos, que Inseport nos pide que ustedes trabajen también en equipo, vamos a ir a los breakout rooms, cuando vamos todos en equipos de tres o de cuatro. Y cuando están ahí, si tienen preguntas, solamente denle clic en el botón Ask for Help, que significa pedir ayuda. Y yo veo su mensaje aquí en mi pantalla y trato de ir con ustedes lo antes posible. ¿Verdad? Mantenga encendida la cámara. El chat solamente se utiliza para actividades académicas, el chat de Zoom y el chat de WhatsApp también. ¿Verdad? Y bueno, vemos acá dice Leonel, yo no tengo el manual. Jonathan dice tampoco yo. Ok, no se preocupen, ya se lo voy a enviar en estos precisos instantes, pero al grupo de WhatsApp. ¿Tienen alguna pregunta acerca de la información que les acabo de proporcionar? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿No? ¿Todos están en el grupo de WhatsApp? ¿Y el mismo grupo? No, no es el mismo grupo. Es otro grupo que les enviaron en la... No, yo no tengo. Yo no estoy, perdón. Vale, permítame. Y no tengo el manual. Tampoco dice. No tiene el manual. Permítame que se los voy a enviar. A several horas de esta mañana. S E Records. G-29. Para que mientras más cuentenme 관�ón, cuento, ¿Cómo les fue a estas dos semanas? De vacaciones. Tranquilos. ¿Felices? Contentos. Ahí está. G24H VOLLA 2003. Se está enviando ahorita el manual. ¿Me avisan si lo recibieron? Sí, ahora le voy a enviar el link aquí en el del grupo de WhatsApp en el chat de Zoom. ¿Ok? Para que les den clic, no sé si funcionará aquí desde Zoom, así que se lo voy a enviar y me avisan si pueden ver. Los que escribieron que no tenían el manual, me confirman por favor Jonathan y Leonel que ya lo descargaron. Hola Marina. Ya pudieron. Los que no están en el chat de WhatsApp, denle clic aquí en Zoom y me avisan si pueden acceder al chat. Sí, no, tal vez, posiblemente. Teresa, pues apaga la cámara. Ok, solamente le voy a pedir a la señorita Fátima Tejada, mucho gusto de conocerla. Leonel Velázquez, mucho gusto. Jonathan González, mucho gusto. Que por favor pongan su nombre completito en Zoom. En sus cámaras, ustedes pueden ver aquí su cámara. Ahí arriba hay como tres puntitos. Creo que Fátima está en computadora. Hay tres puntitos. Usted le da clic a los tres puntitos. Y ahí dice cambiar nombre. Si lo tiene en inglés, dice rename. Y si no, dice cambiar nombre. Hola Teresa, ¿en qué le puedo ayudar? Teacher, ahorita me agregué al grupo de WhatsApp el link que usted envió a Zoom. Pero no tengo todavía el manual. No me preocupa, ahorita se lo voy a reenviar. Yo tampoco. Gracias, Teacher. Gracias. Un segundito. ¿Ya se agregaron todos los que se tenían que agregar aquí al grupo de WhatsApp para enviarlo de nuevo? ¿Ya se agregaron? Sí, Teacher. Ya. Ahí va de nuevo. Ahí está. Díganme si lo pueden ver. Sí. Sí, Teacher. Muy bien. Ok. Excelente, excelente, excelente. Ahora, Leonel Velázquez, Jonathan González, por favor pongan su nombre completo. Daniela María, tenemos el mismo apellido. Ramos, Ramos, Ramos. Somos primos. Igualito, ¿verdad? Ok. So, let's just start. ¿La siguiente pregunta acerca de la clase? Right? We're going to start here with simple present statements. I think we're going to get crazy with simple present this time, right? We have practiced simple present, but it's not enough. So, we're going to continue here. So, we're going to continue here today's simple present statements. And we're going to start with small practice, right? In this practice, right, it says, let's practice what we learned in model one. Los que estuvieron en el módulo uno con alguien más, o tienen bases previas de inglés, pues aquí las vamos a ver. Ok. Very easy exercise. Este es un ejercicio súper fácil. Very, very easy. Right? And we have here, what is your name? How old are you? What's your address? What's your telephone number? Where are you from? What do you do in your workplace every day? Are you a student? Do you have brother or sister? What is your nationality? What is your favorite color? What is your nickname? Ok. These are basic questions that we have. Right? So, we're going to ask some of you right now. I want you to think about the answers. Jonathan, no me estoy banchando la pizarra, por favor. Gracias. Muy amable. Ok. Now. Little silence. Very good. Tell me what would be the possible answers of this. ¿Reconocen todas las preguntas? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Picture. Yep. Nick. Nick name. Nick name. For example, here in El Salvador, we have many people with, you know, many men that they are called Jose. Right? Now, the usual nickname for Jose in El Salvador is Chepico. Chepe. Mm-hmm. Chepe. Chepico. Many para acá. Right? If we have someone that is called Jesus, we call them Chus. Right? And so on. So, a nickname is usually like a small name. Right? That we give to everyone. Mm-hmm. Very good. Thank you, sir. You're welcome. Now, we're just going to change one here. And we say, are you a student? Are you? We can say, are you a doctor? Are you a student? Are you a teacher? Right? Anything we want to be. Right? Anything. So, let's start. Let's make our questions. Right? Let's make our questions. I will give you examples right now. Listen to me, please. Right? Listen to me. Brenda. What's your name? What is your name? My name is Brenda Estrada. How old are you? I am 32 years old. Good. Very good. What's your address? My address is Residencial Pinare de Suiza. And house number 18, Santa Tecla. Santa Tecla. Very good. Thank you so much, Brenda. Now, let's see. Veronica. What's your telephone number? ¿Veronica? Are you there? ¿Veronica? ¿Veronica? ¿Veronica tiene un nombre de canción? ¿Veronica? 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 Hi, Veronica. Ni porque le estoy cantando, Verónica. What's your telephone number, Verónica? You can invent. No, no se le escucha. Salgase y vuelve entrar. Salga de Zoom rapidito y entre. Vamos a seguir. Marina, what's your telephone number? My telephone number is 2333-0253. Very good. Thank you so much. Where are you from, Marina? Where are you from? I'm from San Vicente. Okay. We are near. I am from La Paz, Zacatecas. Ah. Very good, Marina. Excellent. Tell me here, Teresa. Very important question, Teresa. What do you do in your workplace every day? Tell me two things. Two. Only two things. Me entendiste, Chela. What do you do in your workplace every day? Por ejemplo. ¿Qué es lo que te hace en tu casa cada día? ¿Qué es lo que te hace en tu casa? ¿Qué es lo que te hace en tu casa? I check my email. Check my email, very good. Now tell me, Daniela, how old are you? I'm 30. Okay. 30 years old. Okay. What's your address, Daniela? My address is Colonia Centro America. Calle de Abrela Mistral, San Salvador. Oh, very nice. I used to live right there, by Colonia Centro America. A long time ago. Okay. Tell me, Daniela, what's your telephone number? Is 6316. You can invent your telephone number. 5959. Okay. Very good. Thank you so much. And where are you from? I'm from San Salvador. You're from San Salvador. Very good. Thank you so much, Daniela. Now let's see Juana Cristela. What is your nickname? You have your microphone off. You have your microphone off. Cristela. Juana. Your microphone. Su micrófono. Juana. Hello teacher. Hello. What is your name? What is your nickname Juana? Cristela. Cristela. Only like that. Ese es su sobrenombre. Su. Su otro, su otro nombrecito. Okay. What is your favorite color? My favorite color is black. Black. And purple. My favorite color is yellow. Yellow. I love yellow. Yes. Okay. What is your nationality? I am a Salvadoran. Me too. I am Salvadoran. But if you want to invent, I am Italian. I am American. Right? I am Mexican. Anything. Right? Very good, Cristela. So tell me here, Fatima. What is your nickname? My nickname is Chela. I don't know why. Well, my name is Maricela. So they call me Chela. Like if I am a beer or something. So what is your nickname, Fatima? So I don't, I have another nickname. You don't have a nickname. Okay. Yes. But you can, you can tell me Joanna. Okay. Very good. We can call you Joanna. Excellent. And what is your favorite color, Joanna? Well, I got two. My favorite colors are black and pink. Very good. Very good. Black and pink. There is a band from Asia. It's for black people. Yeah. Good. Thank you, Fatima. Very good. Excellent. And tell me here. We can't, I don't like that. Veronica Esmeralda. Do you have brothers or sisters? Do you have brothers or sisters? Yes, I have two brothers and one sister. Two brothers and one sister. Very good. Recuerden que la combinación de brothers and sisters, for example, I have one brother and one sister. So they are my siblings. I have, oops, sorry. I have two siblings. One brother, one sister. For example, do you have siblings? Yes, I have one brother and one sister. No, I only have one sister. Veronica, are you a doctor? No, I am not. What do you do? I am an accountant. I am an accountant. Okay, very well, Veronica. Now, I want you to do the following, right? Me imagino que ya todos tienen estas preguntas. Tomen una captura de pantalla, por favor. Tomen una captura, rapidito. Okay, ya la tomaron. Excellent. No, yes. No, okay. Vamos, vamos. Ya, teacher. Okay, muy bien. Now, now that you have your screenshot, right? You have your screenshot now. We are going to work in groups. Ya tienen las preguntitas que vamos a utilizar. Vamos a hacer acá. We are going to make some groups, okay? We are going to make some groups, okay? Okay, in group number two, we're going to have Daniela, we're going to have Marina, and we're going to have Edwin Leonel. In the third group, we're going to have Fatima, and Veronica Esmeralda, right? And in the group number four, vamos a tener a Jonathan and Santa Marisela, pero Santa Marisela es nueva en este grupo. Bueno, entonces vamos a incluir acá. Okay. So, group number four is Brenda en Sandra. Group number one is Jonathan, Juana en Teresa. Vamos a ir a los Breakup Rooms. Van a recibir un mensajito en la pantalla donde dicen que se unan al grupo, se unan al equipo. Vamos a trabajar en este, en estas preguntas por 10 minutes. Todos van a tratar de intercambiar las respuestas que hemos tenido, que hemos practicado, right? Para que se conozcan unos con otros. Va por lo menos una persona nueva dentro de este equipo de trabajo. Vamos, por lo menos una persona nueva. Tratemos de obtener esa información. It's only speaking, okay? Only speaking. You are not going to write anything. Only speaking, only speaking. Solamente vamos a practicar. ¿Qué nos recordamos? Okay? Let's start. Vamos. We have 10 minutes. Let's go. Vamos. Rápido, rápido, rápido. Let's go, let's go, let's go. Let's go. Let's go. Do you have a question? Juana, Teresa, Jonathan. ¿Tienen preguntas? No, teacher. No? Por el momento no, teacher. No. Jonathan, do you have a question? Tiene el micrófono apagado, Yodin. We cannot hear you. Yodin, está en un restaurante ahorita. Sorry, sorry. It's okay for me. Okay. Very good. Practice with Teresa y Juana, okay? I'll see you in a moment. Ya lo veo otro ratito. See you in a moment. Bye-bye. Five. Do you have a question? No. No? Easy peasy, right? Yes. Easy. Okay. See you in a moment. Bye-bye. 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 What do you do? I do the reception, the... Ordenes, the transporte. Ah. Yeah. Uh-huh. Transportation orders, okay. And I digitalize the information and the data saying. Um, reception, the import and export documents. Wow. I love your work. Thank you. This is my career. I'm an expert. In my dreams, it's work today. Aduana o Puerto. I, I don't know. I have... Costum. 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 Okay. Aduanas. Costum. Eso lo realicen. Trabajen y me pasen el maquillaje, por favor. Yo lo necesito para mi trabajo. Porque me pasan mucho tiempo las cosas ahí. Ay, Padre Santo. Vieras lo que cuesta. Ahorita hace poco salí, ahorita estoy aquí, estoy allá porque estoy con unos documentos pendientes. Está allá, está ahí, por todos lados. Sí, en un momento, voy para otro equipo. Okay. See you in three minutes. Okay. What do you do in your... Uh... Free... Free time? Ay, nothing. Eating nothing more. Okay. I was sleeping in my free time. Um, sometimes I watch the movies, or share. Algo. Watch the videos. And the YouTube. Okay. You are YouTube. Yes. Ah, really? In my phone. Okay. In my phone, for getting an idea. I imagine. Sí. And... What's your favorite colors? Ah, my favorite color is blue. Blue. Your favorite color is mint. Menta. It's green. Similar for green? No. No. Es que green es verde, pero ese es como menta, no sé cómo se dice. No sé qué color, porque tiende a ser como verde. Ajá. Azulito. Pero es como más claro. Ajá. Como tono pastel. Tono pastel. Ajá. Es que ando es un celeste, pero ese viene siendo algo así, es como suave. Como suave. Ajá. Ajá. And working, then, tareas del rey. Okay, homework. Homework. Ahí está, homework. You have a baby? No. I don't have a baby. Do you? Yes. Dígame, para yo hacerlo más paucado. Sí, vamos rápido. Un poquito más lento. Okay, okay. Lo voy a hacer más lento. What is your number cell phone? My name? My cell phone number is? My cell phone number is 74461442. Okay. And what is your nickname? Compañero, yo creo que usted no va siguiendo el guión porque no le entiendo. Se está haciendo la pregunta de la esquinita. De aquí arriba. What is your nickname? Esta es mi campo, Cristina. Esta la está haciendo, mire, eh, Cristina. Esta pregunta. What is your nickname? Debo de contestar? Debo de contestar? My nickname is? My nickname is Chris. Ah, okay. That's it. And, um. Vaya, okay. Lo voy a hacer despacio. Es que no tengo las preguntas. Ah. Ahorita el guión. Voy a ver el guión. Okay. Ah. Where are you from? Where is your phone? Where are you from? My phone is Colonia 27 de diciembre Zacatecoluca, La Paz Your phone Zacatecoluca Wait a moment Your phone Zacatecoluca I have never seen you here I want to get to know Zacatecoluca It's not a safe place It's dangerous No, just a tranquilo It is very hot Today was very hot It's still hot Look, it's still hot I have air Yes, it's hot It's a lot of hot I didn't know who was from here I didn't know who was from there We're from here It's virulent What cool Yes Okay Well See you in a moment I'll wait for a ratito I'll go with another Keep it here I am Finish teacher You finish? Yes Okay Okay Ya vamos en 12 segundos Vamos a terminar No, ya terminamos Vamos, 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 vamos Okay Let's go Let's go No me cayó el mensaje Ticha No me cayó Ni yo no me puedo salir Espera Hoy sí Creo que sí Hoy sí Vamos Sí Ahí está Hi there Hi 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 We're going to stop here You're coming back Yes We're going to listen to Let's see To two people I would like to listen to Gracias Brenda Por participar ¿Con qué se va trabajando Brenda? Con Sandra Con Sandra Okay Sandra and Brenda Let's see what you practice Veamos un par de preguntas De las que practicaron No son necesarias todas las preguntas Okay Veamos con cuáles practicamos Okay Very good Let's do it Sandra Hi How are you? I'm fine Thank you And you Fine too I need to sleep Right now Please And Sandra Tell me What Where do you Do you work I I I I Did the work In the part And I have the process And the custom And for the next part Okay I love your work Thank you And Tell me What do you do What do you do In your Free time I I I Have Watch the videos And the eating Nothing more Okay Thank you Okay Very good Give them an applause Thank you so much Right For your work Thank you Thank you Thank you Now we're going to listen to Miss Ramos Ramos So Daniela Maria Who was with you? Con que estuvo practicando? Con Vane Y Leo Con Vanessa Y Leo Okay Edwin Lonel Vanessa Let me put here Just for a moment Recuerden Que si tienen Mucho ruido Atrás Traten de apagar Su micrófono Lo más que puedan Y solo lo enseñamos Cuando participamos Okay Vamos con Daniela Edwin Y Marina Vamos Okay Al azar O como Como practicaron Veamos Usted le puede preguntar A Edwin Y luego Edwin A Marina Y Marina Después a usted ¿Cuál es la pregunta? A ver cómo nos va What What is your Your favorite color Leo? My favorite color Is blue Okay Only one question Okay What is your Nationality My nationality Is El Salvador And you? I'm Salvadorian Leo Oh Marina What's your name? My name is Vanessa Vanessa What else? Edwin Ask her another Question What is your nickname? My nickname Is Vane Okay My nickname Is Vane Okay Now Vanessa Can you ask Questions To Daniela 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 What is your nickname? Isla Yela La Yela Why For mi sobrina No podían decir Daniela Y me La Yela La Yela La Yela Okay Because of my My niece My niece Because of my niece For mi sobrina Do you have brother Or sister? Yes I have three sisters Three sisters Okay Where are you from? I'm from San Salvador Okay Thank you Nice to meet you Very good Nice to meet you To Daniela Very good Thank you Now we have This group Let's listen To Juana's group What do you have? ¿Qué tenemos en el segundo? Estaba Juana Estaba Teresa Y Jonathan Hello Muy bien Hello Jonathan Hola I'm here Pregunto Okay What is your name? My name is Jonathan How old are you? I am 35 I am 35 Here What's your name? Excuse me What's your address? My address is La Gourde City 32 And My house number Is 114 114 Yeah What is your Telephone number? My cell phone number Is 6 2 0 0 A 6 0 0 Where are you from? I'm from Honduras I'm from Teresa 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 Era la otra compañera Que estaba con nosotros Okay Teresa Hi teacher Le pregunto a Juana Yep ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es tres. ¿Cuál es tu favorita color? Mi favorita color es yellow. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿De dónde es? ¿De dónde eres? i am pro la paz la paz ok de donde sé it's like when some people ask como se llama right very good no sé a mí me pasa no sé si estoy ok very good welcome idea welcome to the class right and then we have everyone has participated right now Verónica no la hemos escuchado Verónica estaba con Fátima Fátima ok la vamos a bajar el volumen porque eso Verónica habla fuerte vamos ay lo siento it's ok mejor así la escuchamos más go ahead ok what's your nickname I have not nickname but you can call me Joana ok what's your favorite color my favorite colors are black and pink how old are you I am 33 I am 33 old ok you ask me ok Veronica tell us what's your address my address is Columina Margarita San Salvador ok but what is your nationality my nationality is Salvadorian ok and do you have a brother or sister yes I have a sibling thank you ok teacher very good thank you so much everyone for your participation very good now now that we know each other a little bit we're going to continue with another activity but first let's call attendance one more time ok Ana Alicia Valle de Molina Brenda Yamileta Estrada I'm here teacher Cecilia Beatriz del Carmen Cepeda Soto Daniela Maria Ramos Ramos present Edwin Leonel Ordóñez Velázquez present Fatima Johanna Tejada Candelario presente Gerardo Antonio Colocho Cordero Aidea de La Paz Santos Vazquez presente teacher Jair Adones Martir Molina Jonathan Alexis González Torres I'm here Juana Cristela Eucerda García presente Karen Janet Cruz Valiente Carla Susana Mena Valencia Tatia Carolina Parada Trejo Marina Vanessa Vázquez Romero presente teacher Miran Arely Romero Luna Sandra Marisela Cepeda Alfaro I'm here Santos Alberto Chica Suárez Teresa de Jesús Ramos Santos presente Veronica Esmeralda present ok very good now we're gonna do right now thank you so much Veronica we're gonna do here deep practice or a review on simple presents for day one ok can you see my computer can you see my computer can you see my computer yes yes teacher yes teacher thank you so we start with the simple present right a small review of this quick review una revisión rápida para ver que nos recordamos we have the simple present in the simple present we use it for habits general facts present facts and future plans so we use it for four things right lo usamos para cuatro cosas now habits cosas que hacemos diarias en lo que hemos practicado sobre todo también practicamos la hora cuando tenemos un horario un plan también utilizamos el simple present para decir que son cosas que son evidentes o que tienen pruebas factuales utilizamos el simple present para decir que acerca de cosas que son verdaderas y están pasando en este momento right también utilizamos simple present so por ejemplo I always drink coffee at work I always drink coffee during my English class that always happens I need to be like you know awake right I I usually go to bed at midnight no solamente at midnight sino a la una de la mañana right I usually go to bed at midnight future plans my English class starts at 9 a.m. on Saturday my English class starts at 9 a.m. on Saturday general fact I sleep a lot right I sleep a lot when I can when I sleep a lot right then present facts I live in La Paz right that's a present fact for me I teach English right I study Italian right those are present facts now those are uses of the simple present right do we understand this and then record that part yes take always 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 take descriptions right may I continue can I continue now let's continue here we have here the present simple right we remember with the present simple that we have here a subject a verb and an object subjects I like tea she likes tea right and we use it lo volvemos a mencionar lo utilizamos para facts habit short actions things that don't or won't happen and we describe yourself right then we have the negatives and we have the questions right recordemos que tenemos tres opciones respuestas o oraciones afirmativas oraciones negativas y las preguntas right preguntas con sí y con no y también preguntas con wh questions right ahora remember the verb to be is different the verb to be is different than the simple present right it's not the same right we have here for the verb to be it's not the same as the simple present in the simple present we have subject verb complement subject auxiliary verb complement auxiliary subject verb complement but in the verb to be it's different we have subject verb be complement right y siempre utilizamos cualquier conjugación del verbo to be ¿cuáles son las conjugaciones del verbo to be? am is are right pero el verbo to be no es simple present ok solo nos ayuda a describir información acerca de nosotros o de alguna otra persona ahora ¿entendemos estas partes? ¿entendemos do we understand this? yes teacher ok what about this? esto es adverse frequency lo vamos a ver vamos a tener paciencia esta semana right ¿entendemos? ¿tenemos alguna pregunta acerca de esto? tell me I don't remember for what's the meaning of often 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 ajá no lo hemos visto por eso no se recuerda los adverse frequency lo vamos a ver esta semana ajá pero significa a menudo a menudo ajá ok now we're gonna continue right we have here the present symbol now I would like you to individually write your own examples right we have already the examples here as habits future plans general facts and present facts ustedes cada quien de forma individual individually you are going to write one habit one future plan or schedule one general fact or true and one present fact uno de cada uno right sigamos los ejemplos que tenemos no importa si cometemos errores tratemos de crear nuestros ejemplos ok let's do it individual cuando los hayamos terminado los cuatro los ponemos en el chat para ir comparando con los demás ya terminan no casi marina no se ven a dormir ya veo que se 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 no se te did you finish your example i always go to the gym oof i wish i could do that no even gyms is in 2019 why detour go with me you are in santa tecla i am in another department now i used to go to the one near um masterware roundabout there is a gym up there near burger king that's a good one ok ahí ahí vaya no me acuerdo what is something what is that's the name what is something i take a shower every day espero que sí i hope so bueno cuando llueve se permite que no i take a shower every day i work in el surco that's a fact very good i work in el surco i always go to the gym too let's see let's see i always drink water and green tea in the morning nice routine daniana that's a nice routine i always sleep eight hours per day wow that's amazing i just live like three hours per day yesterday i slept too so okay let's see let's see idea or examples idea i work i work in serbia i work in english i work tomorrow me too sadly too i plan to travel to costa rica in december oh nice pura vida i have one i have five students from costa rica they don't say hello they say pura vida okay my they don't say hello pura vida teacher i study english i study english and no i study italian i don't study english anymore i always do the homework with my son okay 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 i always read at night oh nice i always do the homework with with my son with my son i live in san salvador i live in la paz i always veronica the verb i always drink coffee drink me too veronica i always drink coffee in the morning si no no arranca the moon is amazing esta esta oración está perfecta pero es el verbo to be es el verbo to be she goes to school on saturdays she goes to school miren aquí hay un cambio en esta she goes to school on saturday recordémonos que cuando tenemos el simple present tenemos la regla de la de la de la s cuando son oraciones positivas no veo ejemplos en estos momentos de de jonathan ahí están miren ve i i never got to my work late i'm going to get a new job my future is so dark i am 50 tienen 50 y jonathan de verdad no me enciende la cámara jonathan i go to the beach next weekend very good no t no tiene cincuenta she is twenty five creo que dijo she is twenty five ah ok pero esas oraciones están bien jonathan pero no son en simple present no o sea tiene cincuenta o puede no sé la gente oye engaños ok i am 35 imagínense yo tengo 35 ok me to this la primera see a simple present jonathan i never got to my word late la segunda es futuro la tercera es el verbo to be y la última también es verbo to be ok vamos con simple present very good i go to the beach next weekend hay sus ejemplos no los miro hay den hay idea de la paz que me hizo santa y a katia se quedaron durmiendo creo que viernes dice igual que despierta en la gerardo perfecta la oración buena que será pero está en futuro no sea presente ok my daughter and I go to the beach tomorrow very good very good excellent ahora recuerden sus oraciones pueden estar perfectas en otros tiempos verbales correcto pero como vamos a enfocarnos en practicar un tiempo verbal para hacernos como masters en ese tiempo verbal entonces en este caso si por ejemplo la de ella está bien las dos últimas de Jonathan es la segunda solo tiene una palabra de más pero están buenas pero no están en simple present right the moon is amazing perfecta la oración pero no es simple present it's a better to be ok vamos a seguir practicando así que don't worry vamos a ver ya escribieron sus ejemplos now let's see this conversation this is on your book esta ya está en su libro right page number nine si se van a su libro pueden ver esta conversación and I would like to listen to some of you first listen to me after that you will practice the conversation ok so we do the conversation listen please what do you do every Monday morning I check my email and I call clients for the rest of the morning what about you I have to read a weekly report and attend a meeting I also have to organize meetings every two Mondays how often do you check your email do you check it every day yes I do actually I check it once or twice a day right it's very important right now I would like to have Teresa is going to be Sophia and let's say Sandra is going to be Mario okay let's do it okay what do you do every Monday Monday morning I check my email and I call claims for the rest of the morning what do you what allows you I have to read a weekly weekly report and ask a meeting I also have to organize meetings every two Mondays how often do you check your email do you check it every day yes I do actually I check it once or twice a day it is very important it is very important very good it is very important thank you so much Teresa now thank you Sandra now let's listen to Sophia is going to be Brenda and Mario is going to be Aide okay what do you do every Monday morning I check my email and I call I call for the rest of the morning what about you I have to read a weekly report and attend the meeting I also have to organize organize a meeting every Monday how often do you check your email do you check it you check it every day yes I do actually I check it once or twice a day great it's very important great it's very important thank you so much now I need two more people I would like to listen to Marina and let's listen to Johanna Marina you're Sophia what do you do every Monday morning morning I check my email and I call clients for the rest of the morning what about you I have to read a weekly report and attend a meeting I also have to organize meetings every two Mondays how often do you check your email and do you check it every day yes I do actually I check it once or twice a day right it is very important okay it is very important excellent thank you so much now with this conversation right we're going to have here two questions that we need to answer first what activities do Mario and Sophia do on Mondays that's number one number two do you consider that it is important to check your email every day why right now the first one is about the conversation number two it's about you right it's about you la primera pregunta es acerca de la conversación question number two it's about you es acerca de usted ok so let's start let's try to answer tratemos de responder la pregunta dos también con la información que nosotros conocemos recuérdense esto está en la página nueve de su libro ok it's on page number nine so let's see let's answer the questions respondamos las preguntas ok teacher puede poner la conversación que fíjese que no tengo el libro todavía no está en el grupo de whatsapp me perdona que yo entré tarde porque yo estaba esperando el link y estuve conversando con alguien ahí que me mandaran el link y yo no lo podía encontrar no se lo mandaron a su correo no no sé no lo vi en el correo tal vez está en la bandeja de no deseados ahí está el link del chat de whatsapp sandra también por si no está en el chat de whatsapp dele clic ahí al chat y me avisa cuando ya esté ahí para enviarle desde ahí el libro me avisa ya está aire aire ahí está el libro de obrigada no yo estoy aprendiendo italiano no voy a reenviar el correo que envió jimmy temprano para los que estaban ahí solamente el reenvío que él hizo para que vean los links ok acabo de reenviar ahí ve el grupo de whatsapp la lista de reproducción de youtube los horarios y el enlace para las clases una pregunta yo estoy nuevo en el grupo pero los links ya están predeterminados o cada clase tiene un link diferente no es el mismo link para todas las clases el mismo que envió jimmy hoy es el mismo que utilizar todo ese vamos a estar utilizando siempre para este módulo perfecto gracias ok ya terminaron con las preguntas si tell me when you have finished what's the answer for number one tell me about mario yes her chat chat email her car client she talked to clients she not her she pero dígame acerca de mario mario no sofia tell me about mario yes mario ok mario entonces sería he 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 chat email he call clients ok he checks emails and he calls clients very good what about sofia sandra thank you leonel what do what activities does sofia do what does she do sofia hi and sofia checks your emails and sofia checks my email check her email sofia that's sofia read read the reports and organization the meetings okay she reads the reports she organizes meetings and she attends the clients right very good thank you sandra now let's see here please daniela number two number two do you consider that it is important to check your email every day and why yes it's very important because my work come your work comes to email okay your work comes from an email okay very good okay okay perfect and tell me here please daniela choose one of your classmates selecciona uno de sus compañeros patima okay patima hello patima tell me the answer for number two la respuesta de la número dos por favor okay um i consider that it's important to check and our email um it's dependent you can receive a lot of emails for in my case um a lot of emails um for the customers that's all that's all okay very good excellent choose another person selecciona alguien más me yep okay so jonathan okay jonathan tell me question number two hello 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 okay uh i found sure it's important check our email because in my case for example i get a lot of emails every day at morning and i am to check that because they are so very customer that is telling me about the retirement so and i think that it's important because they are new actualizations for my system and my job is about email all day all day all day okay very good thank you so much jonathan so let's continue ¿tienen alguna pregunta acerca de esta conversación? ¿no hay preguntas? no ¿sí? perdón ¿cómo es de manera correcta para formular la respuesta en simple present? ¿cuál de las dos respuestas? en la segunda segunda okay i consider that checking my email is very important it's very important because right for example in your case i received my work assignments assignments look at the chat right por ejemplo usted que ahí recibe todo su trabajo lo mismo yo right i consider that checking my email is very important because i received my work assignments todos mis tareas laborales right work assignments through it right or via email so now we think it is través del correo ah okay ya no repetimos gracias si teresa no it's me i can say it's considered that it's very important to check my email it is considered si pero está en voz pasiva ahí me lo estaba diciendo como que fueras reportera del cnnn está bien está bien dicho está bien dicho pero es una forma de la voz pasiva pero está bien dicho it is considered ya se ha fijado como hablan los reporteros se dice que han hecho esto esto las personas han trabajado pero nunca lo dicen en voz activa yo él ellos no es como lo dijo ayer se dice que muy bien idea thank you so much another question no questions let's continue if we don't have questions let's do the exercise on page number 10 it says here add to activities you do on a regular Monday right in my case or in case of the book on Mondays I check my email on Mondays I type a letter on Mondays I write a report on Mondays I attend a meeting on Mondays I call clients on Mondays I read a report on Mondays I visit clients on Mondays I organize meetings back here I need to put two more things right necesito poner otras dos cositas más right so here what we're going to do is that we're going to add the two extra things the YouTube on Mondays write the two things there they completan dos actividades más que ustedes pueden hacer vamos 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 no se duerma Brenda no se duerma no let me know when you finish yo no se duerma no se duerma Ok. Ok. So, I bet you already have your answers, right? What are some activities that you put there, Johanna? So, I cook the dinner and I take a shower before going to work. Ok, before going to work. Ok, good. What about you, Brenda? What do you put there? On my regular Monday, I organize meetings and I write a report for my boss. Ok, very good. Thank you. What about you, Cristela? Cristela? Hello. 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 Tell me two activities. Check the customer news. Ok. Check the customer news and what else? What else? What else? What else? Only that. Ok. Let's see. Teresa. Supervices de técnicos en Invoice de Product. Es como factuar productos. Es como factuar productos. Uh-huh. Pero no sé cómo se dice. Invoice. Invoice de Product. Invoice de Product. Invoice de Product. Ok. Yes. Ok. Perfect. So what are we going to do? Always on page number 10, Siempre en la Página 10, we have this exercise. It's exercise 4, 4 or 5. I think it was exercise 5. It's exercise 5. Exercise 5. This is 5. No 4. This is 5. Right? In that exercise, we have different questions. This is, I call clients every day. De las palabritas que tenemos acá de las actividades, it's call clients is number 5. Right? So we're going to close it out. La quitamos. Right? I call clients every day. I use the company's phone. Right? Luego, las otras actividades van a tratar de ponerlas en el lugar correcto. Right? And in number 6, aquí dice number 6, pero nosotros vamos en number 6 and 7, porque ustedes agregaron dos actividades. Right? Van a escribir sus propias oraciones. Right? Como ejemplo de qué pueden hacer el día lunes. Así como las que tenemos acá. Siempre en Simple Present. Right? So let's start. Right? Just grab and match. Vamos a conectar las plazas que acabamos de ver con estas oraciones. Y vamos a escribir dos oraciones más, las 6 y las 7, con las actividades nuevas que ustedes han puesto. Let's do it. So, let's do it. I can get the winners. So, let's start. Let's do it. Oh, let's start. All right. Gracias. Gracias. Did you finish? Gracias. 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 Do you finish? ¿Cómo van? Hello, hello. Finish. Finish. Okay, the finish. What about the others? Finish, teacher. Okay. We're gonna wait two more minutes. Vamos a ver dos minutos más para compartir las respuestas. One more minute. One more minute. One more minute. One more minute. Okay. Let's check the answers. Okay. Let's see here. For number one, we already have iCO clients every day. I use the company's phone. What about number two, Brenda? Number two. Our secretary writes a report, then she sends them via email. Okay. Do I write, write or write? Write. 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 How many secretaries? How many secretaries? Many secretaries? How many secretaries are we talking about? Our secretary. Our secretary. One secretary. Write. Our secretary. Write. A report. Then she sends them via email. Okay. Our secretary writes reports. Right. Very good. Thank you, Brenda. Johanna. Number three. I. I check my email twice a day. I use my laptop computer. Okay. Si alguien tiene algo distinto, habla ahora. Calle para siempre. Number four. Hay day. I have to meeting with my charger staff every Monday at eight o'clock. I have to meeting. I have to meeting. To meeting. Con ING. Al final. I have to meet. With. I have to meet. With. I have to meet. I have to meet. Every Monday. Every Monday. At eight o'clock. At eight o'clock. Okay. Very good. And number five. Thank you, Ida. Number five. What do you have, Teresa? Celia organizes meetings. The meetings take place in the auditorium. The meetings take place in the auditorium. Okay. Very good. And now, everyone, please write your last example. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. i invoiced the products good i check the customer news every day i write a report every day to my boss okay what else there are too many mosquitoes in my house today i check my email every day i check my email every day i check the import and export the import and export products okay i have i have i wake up very early i check my email is one of those of you uy desde dios a las ocho de la mañana ¿Está hablando procesado todavía? Entró a las 7. Ah, qué razón. Ok, Jonathan, ¿qué quería decir? Dos reuniones para la semana. Ajá. Tengo dos reuniones a la semana. ¿Eso queremos decir? Sí. Ok. Tengo dos reuniones durante la semana. Tengo dos reuniones durante la semana. Tengo dos reuniones durante la semana. Tengo las reuniones. Tengo mis clientes. Sí. Tengo recruiters. Tengo mis clientes. Sim. ¿Qué queríamos decir, Brenda? I call my clients. Y luego los visito, depende de la necesidad. I call my clients. Then I visit them. Based on their necessities. Marcos works in his house. He always calls her mom after that. Mom. Porque mom, así con n, y con mayúsculas significa lunes. I call her. Okay, perfecto. No había ejemplos de algún leonero. No había ejemplos de... Si ahí está. No había ejemplos de ejemplos. Now, we have here the answers. Ya tenemos la respuesta de este ejercicio. Let's continue with one more. We're going to do this. Let me show you. We're going to start doing this. Solamente vamos... Si puse... ¿Cuál es? Ah. Hay una sucesa que I use my laptop computer. Ah, pues sí, ya la leí. Discúlpeme la vida. Ya es la hora. Ya tienen dos semanas. Que no me quedé esta hora. Now we have here, right? Okay, I have here... Look at this. This is an assignment. Esta es la tarea que vamos a hacer ahorita. Select five activities from the box in exercise four. And write one question per each. Then we're going to interview our classmates. For example, I have here these activities. I have checked my email, right? I'm going to make a question with checked my email. Voy a hacer mi ejemplo con checked my email, okay? My question is... You check your email... You check your email at night, right? Let's see. Daniela, do you check your email at night? No, I'm not. Okay. No, I don't. I don't. Exactly. No, I don't. Or, yes, I do. Very good. Entonces, si se fijan, tenemos una respuesta con base en las frases. Y esa pregunta se la vamos a hacer a una compañera. En este caso, yo se la hago a Daniela. Ella me da su respuesta. Yo ya escribí mi respuesta aquí. Mentira. Pero sí. Right? You have to write the answers. Right? Based on that. But first, let's write five questions. Así, cinco preguntitas. Seamos un poquito creativos. Siempre utilizándolas en el simple present. Remember that for our questions, we used to do it as. At the beginning. Escribamos y escribamos en cuadernos en papel porque lo vamos a utilizar también para mañana. Puede poner el cuadrito otra vez, teacher, dejarlo ahí. No. ¿Puedes verlo? ¿Lo mira? ¿Sí? ¿Ahí de? Sí, teacher, gracias. Sí, bye. ¿Sí? Hola. Dijo usando el do y el das, ¿verdad? Usando do en das. Usando do en das. Do en das. Do en das. Pero en este caso, como se la pasen a un compañero, utilicen el do. Ok. Pero utilicen las frases que están en la pantalla. Ok. 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 And if you have questions, avicen se vean preguntas, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Did you finish? Do you have questions? Do you finish? Do you have any questions? Gracias. Ok, now, before you go, can you see my computer, can you see the website, this is Inglés Corporativo, Inglés Principiante módulo 2, ¿Pueden ver esa información? Yes teacher. Ok, perfecto, esto por favor pon atención cada uno de ustedes, porque anteriormente, no en el módulo anterior, pero anteriormente hemos tenido problemas en cuanto a la plataforma, si alguien no se recuerda cómo llenar la actividad, entonces por favor, pay attention to this. Ok, ahora, en la plataforma ustedes van a ver su curso, ¿Verdad? Y van a ver en este caso, dice Inglés Principiante módulo 2, así lo deben de ver. Le va a aparecer la sección 1, que es la semana 1, cada una de las opciones, secciones, perdón, corresponde a una semana de clases. Entonces en este caso dice Section 1, ok. Vamos acá, Section 1, we click on World Related Events. Y vemos acá la unidad 1 o semana 1, ok. Cuando vemos la unidad 1 o semana 1, siempre acá, en donde dice videoconferencia número 1, Simple Present Standard. Ustedes mañana, alrededor de las 10 o 11 de la mañana, si alguien quiere revisar la plataforma o algo no le quedó claro, puede irse a esta plataforma y revisar los videos de la clase. Todo lo que hacemos en la clase queda grabado. Entonces ustedes pueden ir y pueden ir a revisar para tener o aclarar cualquier duda que les haya quedado, o escribir también en WhatsApp, así nos ayudamos entre todos, ok. No es necesario que conteste yo, si por ejemplo alguien escribe una pregunta y Juana conoce la respuesta, ella puede escribir también las respuestas sin ningún problema, ok. Ahora, eso va a aparecer todos los días. Vean esa videoconferencia número 1. Aquí a la par, dice tarea número 1. Ustedes van a tener tareas, en este caso son 5 preguntitas súper fáciles, en las cuales ustedes van a escoger cuál es la respuesta de cada uno. Cuando ustedes la han dado, acá si ustedes se fijan, yo solo leí, papá, clic y esto. Ahorita yo no estoy tratando de responderla bien. Solamente estoy tratando de demostrarles cómo se realiza este trabajo. Cuando ustedes han dado clic o seleccionado en cada una de las respuestas, le van a dar clic donde dice Submit, si su plataforma está en inglés, y si no dirá Enviar, ok. Va a decir Enviar. Si usted no le da clic en Enviar, no se va a enviar su información. Ahí va a quedar. Aunque usted lo haya completado, ahí va a quedar. Right. Ustedes se fijan, no le doy Submit. Yo me voy donde dice Next. Right. Y veo la clase del, del martes. Esta es mi jefe, así que no me. Vemos la clase del martes. Entonces, de nuevo, Tarea 2. Y completamos la Tarea 2. Entonces, si nos vamos otra vez a la Tarea 1, miren, se perdió toda la información porque no le di Enviar. Entonces, cuando ustedes le dan Enviar, siempre va a aparecer calificado. También. Vamos a estar trabajando desde el día martes. Una pregunta. Con los videos que salen del caballero, que sale ahí, yo siento que es lo mismo que ponen siempre. Seré que soy yo. Se supone que tienen que aparecer los videos de la clase. No, yo he visto, bueno, yo he entrado y yo siento que yo ni caso le hago porque yo cuando he entrado he visto que el mismo, el mismo, como que, ay, no sé. No, yo no lo veo por eso, es lo mismo. Va que es el mismo video del primer curso, de primera sección. Sí, de verdad. Bueno, si ustedes ven eso, avísenme, por favor, porque... Yo ya me metí a eso, ya estuve haciendo ese ejercicio y el mismo video. No, pero ahorita van a ver el mismo video para el Principante Módulo 2. Sí, porque hoy es la primera clase. No, pero así fue la vez pasada, que era el mismo video casi que aparecía en todos. Pero para que le den una chequeadita ahí. Ajá. Cuando ustedes vean eso y de que usted quiera ver el video y le aparezca el mismo video, porque siempre ese video está repetido. Entonces, si usted ve ese video... No sé, ahí está. ¿Usted? Nunca aparece usted, solo él aparece como un ejemplo y el primero que salió. No, pero aquí está. Mira, ve. La clase. Bueno, pero yo no. Ajá. A saber. Qué raro. Sí, teacher. A mí me aparecían las clases de a diario. ¿Verdad? Mira. Ajá. ¿Ve? Estos son los módulos anteriores. Se aparece la suya, teacher, pero también aparece la de ese señor. Ajá. Yo no las veo. No, es que las de él siempre van a aparecer porque son de la plataforma. Pero las de nosotros, si ustedes le dan clic aquí arriba, siempre aparecen las de nosotros. Miren. Siempre. Van a aparecer. ¿Ok? Eso es para que vean que está la información del módulo. Si no les aparece, por decir algo, ustedes quieren ver mañana la clase de hoy. Ya son las 11 de la mañana y ustedes no ven el video de la clase de hoy. Pueden escribirme directamente a mí o poner la información en el WhatsApp. Que en el grupo de WhatsApp que no está el video. ¿Verdad? Que les aparece siempre el video acá. ¿Cómo se dice? El video de ejemplo. ¿Verdad? Para que lo cambiemos. ¿Ok? Eso siempre. Pero ahí vamos a ir revisando. Mañana le vamos a dar otra chequeadita más en la plataforma porque ya no tenemos tiempo. Y vemos acá ligerito la asistencia antes que nos vayamos. Ana Alicia. ¿No está? Brenda Yamilet. Presente. Cecilia Beatriz. ¿No está? Daniela María. Presente. Edwin Leonel. Fátima Joana. Gerardo. Aire de la Paz. Jaira Donis. Jonathan Alexis. Juana Cristela. Presente. Karen Janet. Carla Susana. Katia Carolina. Marina Vanessa. Presente. Miriam Arely. Sandra Marisela. Presente. Santos Alberto. Teresa de Jesús. Presente. Verónica Esmeralda. Ok. Muy bien. Este día se supone que le corresponde quedarse a la señorita Ana Alicia Valle de Molina. Pero no está. Si alguien se quiere quedar para solventar una duda puede hacerlo. Si no. Nos vemos mañana chicos. Have a beautiful night. See you too. No. See you Monday. Nos vemos el lunes. Mañana no. Mañana no. El lunes. Ya no te veoimas les diciadas a los domicilios de la casa. Etc. Cuent Whitney. ¿Se puede estar acá después de la casa? Bueno! Entre timid Stocks. Bye. Bye 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 있잖아요. Bye Sandra. Bye Jonathan. Bye Brenda. Okay. Ok. Dígame, Daniela, ¿cuál es su duda? Para lo de la plataforma y eso, es decir que se supone que mañana va a ser el video, ¿verdad? O sea, la tarea que sale ahí es la que tenemos que hacer hoy. Sí, así sería. O sea, que sería una por día. Hay una tarea por día y ya mañana le voy a explicar que va a haber una tarea extra debajo del video. Hay unas preguntitas que a veces ponemos para seguir practicando. Porque las tareas son bien sencillas. Entonces, yo he preparado unas preguntitas con base siempre en el curso, ¿verdad? Para que cada uno vaya respondiendo a esas preguntas. Siempre con base en la clase. Solo aclarando, ¿verdad? Que el du se ocupa en you, we y they. Y they, exacto. You, we and they. Y el das en she, he, it. She, he, it, exacto. Ah, y el du and I. And I, exacto. Ah, ok. Y el du y el das lo va a ocupar solamente en oraciones negativas. Lo va a utilizar en preguntas y en respuestas cortas. Por ejemplo, si usted me dice, I cook every morning. Hay personas que dicen, I do cook. Ahí están, ¿correcto? Ajá, ajá. Se voy a ir raro. Sí, se voy a ir raro. Ok. I cook every morning. Oh, I do not cook every morning. I buy pupusas. Ajá, pero para negar ahí sí lo hace. Ah, para negar sí lo hace. Exacto. Ya lo puede dejar como do not or don't. Or don't. Does not or doesn't. Así. Ajá. Ya no me acordaba. Ya no me acordaba. No. No, es que hace mucho estuve en clase, pero no, ya no terminé. Lo dejé a media. Pero aquí sí, aquí sí, no se preocupe. Sí, ajá, entonces tengo como laguna. Vale, pero no, si tiene preguntas, usted hágalas, no hay problema. Claro. Ok, si tiene dudas, pronunciación o algo, diga. Ok, pero por el momento solamente eso. Solamente eso. Solamente eso tenía dudas. Sí. Ok, perfecto. Entonces. Gracias. Igualmente ha sido un placer pasar la noche. Bye, bye. Bueno, gracias igual. Gracias. 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 Gracias.